Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en este recorrido pues después de haber aumentado unas cuantas libras con esto de la cuarentena he decidido salir a tomar un video, pero claro tomando mis precauciones y pues como ustedes saben vivo aquí en un estado donde llueve mucho y pues tenía unos cuantos meses sin hacer videos, pero bueno ya estoy aquí nuevamente pero ya no les cuento, ya no les digo, acompañen, vamos a comenzar esta lectura ok, so we're here, we can ask a couple of questions here to this jury for later, her name is Gina ok Gina, so we have a couple of questions, or not, it's not a couple of questions, but something in general that you can tell us for our viewers here from the... So Wooden Shoe Vineyards is 36 years of doing tulips in the field, we have 80 different varieties and we do all our old tulips and all our old hybrids out in the field in our mixed colors so that much I do know about the tulips, I know how they're planted, which I learned and this is the lesson for everyone for the day, tulips are here are put into a bag and they are laid so you can get each color and each stream, so when you look on a video or you get to watch a drone footage of the tulips, they're all planted in a very straight row that's because they're in a netting, so the netting is amazing and when the tulips die back down into the netting, we pull the netting and we get the bulbs out and then the bulbs are allowed to go over and be dried at Iverson Family Farms and then we ship them to you in October, so that's kind of a cool deal, thank you. Awesome, so can you tell us a little bit about the wine tasting? So normally we have wine tasting at this time of year, we do 10 to 4 every day for wine tasting, we have 8 different varietals, so we go from Albarino, which is a Spanish white wine, it's the national wine of Spain and my vineyard is right outside the door, so if you wanted to flip around and just take a quick picture, you could, after we're done and then we take the Albarino vineyard and the grape and we sparkle it so it makes it like Prosecco, so it's kind of like a champagne type thing and we do mimosas out of those and then we go to our non-estate, so we have two varieties that are non-estate right now, we are going to be graphing them and planting them, so we do a Pinot Gris and then we go to our number one seller, you'll all love it, Sparkling Moscato, let me show you the Sweet Tempranillo, so this is a beautiful bottle, these are our two Tempranillo bottles, I did a red top so you would know the difference, right? So this is Sweet Tempranillo, it is Barb Iverson's favorite wine, it's the number one wine for her, she loves it, it is new and fresh and crisp and Loganberry-ish, right? And then we go to my number one, Merchelle Foch, it's a variety of its own, it's a red grape through and through, it's a beautiful wine, kind of the word would be Foxy. Oh. Do you remember what that is? No, really? No. So Foxy's kind of like old and a little bit dirty and a really just rustic wine. Oh, awesome. Beautiful wine. And we do that and then when I decide that we've had enough of him, I turn him into a port style wine. Oh. So the port style wine is the Queen of Night, which is also our darkest tulip. So it's always planted beside a white tulip so it looks black. It's a beautiful, beautiful wine, um, port style and that's the end of our varieties for wooden shoe vineyards. Well, thank you so very much, Sheena. Thank you. And we'll see you next time. Okay. Thank you. Definitivamente, pues ya saben, aquí les prometo que la siguiente vez vamos a venir a probar aquí un vinito. Vamos a seguir nuestro siguiente paso a la siguiente aventura. Familia, pues aquí esto, como pueden ver, aquí es la tienda donde venden recuerdos y todas estas cosas, lo que es el gift shop. Y pues miren, aquí les muestro algo de esto. Miren, que cosas tan bonitas. Cosas que hacen aquí, miren. ¿Y qué creen, familia? Pues después de haber entrevistado a la hermosa Gina aquí, que nos había atendido súper bien, nos ha conseguido, ahora sí que se puede decir que un VIP, miren. Pues ahorita con esto del coronavirus, pues no se puede andar en grupos, no dejan entrar a nadie, pero pues nosotros, miren. Se les concedió, vamos a estar viendo de cerca ahora sí los telipanes a todo lo que da, sin gente alrededor. Y pues bueno, ya no les digo, vamos a comenzar a mirar esta hermosura de flores. Familia, pues aquí en este lugar hacen festivales, pero ahorita pues como saben la situación como está, pues los han cancelado. Esperemos que para el año que entra, pues ya esté todo mejor, regresa a la normalidad. Miren, aquí encontré un zapato y pues yo voy a tratar de medirme este zapatito. A ver, vamos a ver. Como bien parece que me queda un poquito grande. Bueno familia, pues ya estamos aquí adentro y pues miren, estoy encantado con esto. Aquí hay 12 variedades de los ochentas que existen en este lugar. Y pues bueno, que más les cuento, pues vamos a ver, vamos a acompañar y vamos a seguir mirando a ver qué encontramos en la variedad de estos hermosos telipanes. ¡Gracias! Familia, pues como les había mostrado en la entrada, que había los maceteros que tienen con una variedad de 12 flores. Pues miren, aquí ya los tienen todos divididos ahora sí que por colores en todos estos surcos. Miren qué belleza. Miren estos moraditas aquí. Miren que los muestro para allá también las que están estos, como color de rosa, amarillo. Como pueden ver ahí, se alcanza a distinguir todo para allá. Miren qué belleza. Pues definitivamente que eso es espectacular. Familia, les recomiendo que si tienen la oportunidad de venir, ya que se reabra esto. Pues ahorita estamos todavía en esto de lo que es la cuarentena. El año pasado yo había tenido la oportunidad de venir aquí. Y este, no sé si recuerdan ahí, vine a hacer un video donde me subía un globo. Tomé algunas tomas, pero no era tanto basado en los tulipanes. Cierto que los tulipanes ya para ese tiempo estaban un poquito ya, pues ahora sí que muertos. Ya como es para el mes de mayo, que fue como el 15, que es el día de mi cumpleaños. Pero tengo entendido que dura como hasta el, a finales de junio. Pero para que no, estar ahí con dudas, mejor que es que revisen ahí el website y les dicen más qué temporada duran. Porque ahorita miren, déjenme les muestro de aquel lado, no sé si alcanzan a distinguir. Pero ahí todavía se mira que están apenas más chicas que de este lado. Me imagino que son las que preparan para cuando estén muriendo estas. Ya están listas las otras para la temporada. Pero como les digo, mejor revisen en el website que para estar más seguros y no estar con adivinanzas. ¡Gracias! 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 Bueno familia, pues una de las razones por que se pone aquí un poquito frío, es esto miren. No sé si por aquí alcanzan a distinguir, está el majestuoso Mount Hood, que es uno de los lugares que también es más visitados aquí en Oregon. Y pues bueno, yo voy a estar allí por haciéndoles un video para que lo conozcan y para los que ya lo conocen, pues bueno ya saben, para los que no, pues ya saben por aquí más o menos, las que lo alcanzan a distinguir. ¡Gracias! 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 Bueno familia, pues estamos llegando al final de este recorrido y pues quiero mandarle un saludote especial para todos mis suscriptores, pero en especial para mi fanática número uno que es mi madre Gloria. ¡Gracias! 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 aquí todo para nosotros y pues bueno ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies suscríbete al canal